El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, se mostró firme en la decisión de apoyar la creación de la Guardia Nacional. Asegura que en el caso de Durango, el apoyo del Ejército siempre ha sido de gran ayuda, particularmente en La Laguna. En el caso de Durango, particularmente, yo puedo decirles que para nosotros el Ejército ha sido un baluarte, un apoyo muy importante, particularmente en La Laguna, con la creación del mando especial. Una parte importante de las tareas de seguridad pública la lleva a cabo el Ejército y hay que reconocer que hoy en día lo están haciendo porque hay una buena disposición, porque hay voluntad, porque corren el riesgo de que muchas de las acciones que realicen no necesariamente estén debidamente sustentadas en la ley. Por eso la importancia de contar con una disposición constitucional y legal que le permita al Ejército poder llevar a cabo estas tareas de seguridad. Agrego que es fundamental que existe un marco legal para que opere el Ejército con el fin de sustentar sus acciones y respetar los derechos humanos de los ciudadanos. Y que lo más importante en esto será, desde luego, el respeto pleno a los derechos humanos. Creo que con esto no solo gana el Ejército o las Fuerzas Armadas en general, sino gana fundamentalmente la sociedad porque las incertidumbres, las inquietudes que puede haber hoy en día, con esto quedará bien delimitado hasta donde pueden participar las Fuerzas Armadas. En lo que se refiere a la posibilidad de la disminución de los delitos con la creación de la Guardia Nacional, esto fue lo que dijo el mandatario estatal. La Guardia Nacional tiene que estar acompañada, tiene que ir de la mano de las policías municipales, de las policías estatales, porque son las que mejor conocen las realidades que se viven en cada una de las regiones del país. Pero también es importante que haya la presencia de quienes, sin tener esa relación o esa cercanía con la gente, puedan vigilar que todo se haga conforme a derecho. Me parece que cuando hay esa suma, esa interacción, nos convertimos todos en supervisores, en vigilantes, para que las cosas se hagan bien. Aispuro Torres señaló que la mayoría de los gobernadores están a favor de la creación de la Guardia Nacional. La mayoría, yo ayer hablé con los gobernadores del PAN y prácticamente no puedo hablar por el 100% de ellos, pero la gran mayoría han manifestado, estamos, no solo lo han manifestado, estamos pidiéndole a nuestros senadores que nos apoyen, que respalden al presidente Andrés Manuel en esta propuesta. Yo tengo confianza que en esta semana los senadores habrán de sacar adelante la minuta que tienen hoy, que aprobó en su momento la Cámara de Diputados. Gracias.